Música Bailando así, bailemos bonita Bailando así, bailemos bonita Porque bailando se alegra la vida Ay, 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 ay Bailando así, bailemos bonita Bailando así, bailemos bonita Porque bailando se alegra la vida Porque cantando se alegra la vida Ay, 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 ay Bailando así, guameta querida Bailando así, guameta querida Qué triste está nuestra despedida Qué triste está nuestra despedida Porque bailando se alegra la vida Porque cantando se alegra la vida Ay, 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 ay Bailando así, bailemos bonita Cantando así, guameta querida Cantando así, guameta querida Cantando así, guameta querida Cuando me alegra que hayas venido Cuando me alegra que hayas venido Ay, 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 ay Cantando así, cantando bonita Cantando así, cantando bonita Y lindo está nuestro San Juanito Qué lindo está nuestro San Juanito Porque bailando se alegra la vida Porque cantando se alegra la vida Bailando así, guameta querida Qué triste está nuestra despedida Porque bailando se alegra la vida Porque cantando se alegra la vida Cantando así, guambrito querido Cuánto me alegra que hayas venido Bailando así, guambrita querida Porque bailando se alegra la vida